Que pobreza, que miseria, que acto. ¿Qué te pasó? ¿Vos sabés lo que tenías para tomar? ¿Qué? ¿Los chabones que conociste recién? Sí. ¿Qué tenían para tomar? Tres cervezas. ¿Tres cervezas? Tres cervezas tenía. Sí. Y la pobreza, la pobreza es terrible, es terrible. Yo la verdad que estoy, siento una opresión total. No, no, pero... La pobreza que tenés vos, o la que tiene mi hermano, la pobreza de ustedes, es una pobreza digna. Es digna esa pobreza. Es digna.